Lo que sí que es cierto es que nuestros agricultores, la gente de la tierra, de aquellos que hemos presumido que en épocas pasadas, donde lo hemos pasado muy mal, porque falló el boom de la construcción, y fueron ellos los que fueron capaces de generar riqueza y se nos llenaba a todos los políticos la boca de decir que solo a través de la agricultura habíamos conseguido generar riqueza y prosperidad en Cartagena y en nuestra comarca, yo creo que ahora lo que ellos necesitan es lo que llevan pidiendo durante muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo me van a permitir es en diferentes etapas. Y yo siempre he exigido lo mismo, haya gobernado quien haya gobernado, y habiendo estado yo en responsabilidades de gobierno o de oposición, y esta tarde voy a hacer lo mismo, que es lo que esperan los ciudadanos, y en particular los agricultores de nuestra parte, coherencia, valentía, rigurosidad y profesionalidad. Y necesitan certezas. No podemos estar cambiando las reglas del juego, gobierne quien gobierne. Y voy a más. Lo que no me parece justo es que no sea de una explicación. Lo que tenemos que hacer los políticos cuando gobernamos, allá donde estemos, es si se toma una decisión política que vaya aparejada también de una solución. Y cuanto más complicada es la actuación, más hay que trabajar una solución excepcional, específica y también complicada. Por eso estamos hoy aquí, apoyando también al sector, como siempre hemos hecho. Se ha demonizado mucho al sector cuando hemos dicho que nuestro mar menor había que protegerlo, y nosotros siempre hemos dicho que ellos siempre han estado también buscando la solución con respecto al mar menor. Así que hoy creo que Cartagena puede ser el talismán, ¿por qué no decirlo? Una ciudad que ha sabido entenderse, una ciudad que ha sabido hacer un pacto histórico para dejar de un lado lo poco que nos separaba y poner en común todo lo que nos unía por y para Cartagena. Pues mi pregunta hoy aquí es, ¿acaso este tema no es todavía mayor, afecta todavía a más ciudadanos y no pudiera ser Cartagena el lugar donde todas las administraciones, todas las instituciones, las comunidades autónomas afectadas nos pongamos de acuerdo? Hagamos un frente común. Entendamos que necesitan soluciones para poder seguir avanzando y que el sector no se muera porque se están asfixiando y llegar a una solución. Yo lo veo muy fácil. Falta consentarnos todos en una misma mesa, dejar lo que nos separa y poner en común todo lo que nos une y buscar una solución al respecto. Insisto, y con esto termino, lo hice cuando gobernaba el Partido Popular en Madrid, lo hago cuando gobierna el PSOE en Madrid y lo haré como alcaldesa de Cartagena, como ciudadana de Cartagena, como una persona de pueblo donde he visto a la gente de mi tierra, a los agricultores, trabajar y vivir familias y familias y generaciones de esto, donde haga falta. El motivo que nos trae aquí esta tarde, pues como se pueden imaginar, es el de siempre, es el trasvase Tajo Segura. En la comunidad regante del campo de Cartagena tenemos una dependencia casi exclusiva del trasvase Tajo Segura. Es nuestra mayor concesión, 122 hectómetros anuales. Entonces, cualquier modificación en las normas, cualquier modificación en los volúmenes que podamos recibir, la verdad es que nos afecta una barbaridad. Y, además, no tenemos otra opción, no tenemos un plan B. La capacidad de instalación que hay instalada en este momento, al margen del precio, no es suficiente. Y luego, reutilizar, ya reutilizamos todo, con lo cual no tenemos otra fuente de recursos. Yo no soy político. Yo simplemente quiero ponerle encima de la mesa los números, las cifras, puras y duras. Tanto al mes, tanto tocamos, tanto nos corresponde al campo de Cartagena y con eso no podemos funcionar, simple y llanamente. Yo no voy a entrar en otras cosas, en otras historias que corresponden al debate político, el que yo, la verdad es que no sé si es que me estoy haciendo mayor o que ya muchas veces yo creo que me rechinan los oídos. Las cosas son como son. El agua se puede medir, tenemos unas normas que lo regulan y que dicen los volúmenes que podemos recibir y, en base a esos volúmenes, ya estamos con la soga al cuello. No olvidemos que estamos hablando en el anterior plan y en lo demás que la cuenca del Segura tenía un déficit estructural de 400 hectómetros cúbicos. No hemos aportado nada que lo resuelva. No se puede resolver con 80 si después de esos 80 los detraemos del trasvase de trabajo segura. Continuamos igual. Tenemos que buscar alguna solución. Son muchos. Nos sobran los motivos para estar en la calle. Vamos a salir a la calle, pero por un motivo clave. Es decir, que los motivos que tenemos no oculten el principal y es más importante que ha comentado el presidente de la comunidad regante de Capo Cartagena. El ministerio no atiende a razones técnicas elevando el volumen de metros cúbicos permanentes en algunos puntos del alto trabajo. La decisión de incrementar esos volúmenes es una decisión política, no amparada en la técnica y que se ha intentado hablar, se ha intentado dialogar, se le han presentado informes técnicos que avalan nuestra postura. No ha habido encuentro, por lo tanto, solo nos queda la movilización y la concienciación social de que esta decisión forma parte de una veleidad política. No responde a ningún criterio técnico. No es necesario tocar, no es necesario actuar sobre lo que está bien. No es necesario aumentar el caudal en Aranjuez cuando la masa de agua está bien. Creo que es importante mostrar esa unidad. Decir no no es confrontar. Decir no no es buscar una guerra. Decir no simplemente es defender lo nuestro, es defender el futuro de esta tierra y defender el futuro de la región. También defender el futuro de una comarca como es la del campo de Cartagena, que vive en una parte fundamental del trasvase Tajo Segura. Y lo decía el presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Hablaba de más de 47.000 puestos de trabajo directos. Hablaba del 37% del PIB de la comarca dependiente del trasvase Tajo Segura. No solo el sector agroalimentario, sino toda la industria que va aparejada también a este sector, como el transporte, por supuesto. Por cierto, ahora quieren aplicar peaje a todas las autovías. Otra ocurrencia más del Gobierno del señor Sánchez. Esperemos a ver lo que queda. Pero, en definitiva, y lo que hoy nos trae aquí es la defensa de una infraestructura que es futuro, que es vida y que son oportunidades para la región de Murcia y para sus comarcas.